Tu vida no es muy linda, que digamos El trabajo te ha esclavizado demasiado Te preguntas por cuánto tiempo has dejado De lado las cosas que realmente te han llenado Tu vida es diferente a la mía Tú tienes cosas lindas y yo aburridas Tienes poco tiempo libre en cada día Yo tengo demasiado y eso me genera heridas Me pregunto por qué odio tanto a este mundo Si él solo me da lo que le doy Hay veces que me pregunto Por qué no compro permuto mi vida por una mejor Tu vida está llena de sonrisas Mi vida es singularmente depresiva No consigo cerrar esta serida Y tú no puedes generar algo en mi vida Tu vida tiene vuelo como las palomas Tienes plata, dignidad y un diploma Yo tengo una nostalgia que deshonra A mis padres, mis hermanos y a mi mascota Me pregunto por qué odio tanto a este mundo Si él solo me da lo que le doy Hay veces que me pregunto Por qué no compro permuto mi vida por una mejor Tu vida es difícil pero tienes defensa Tienes dinero y puedes comprar las despensas Mi vida es oscura como una fosa No hay olores lindos ni personas Tu vida va a generar memorial Alguien va a poder recordar tu historia Mi vida es de mierda constructora Me lastima el alma cuando no me ahorca Me pregunto por qué odio tanto a este mundo Si él solo me da lo que le doy Hay veces que me pregunto Por qué no compro permuto mi vida por una mejor Me pregunto por qué odio tanto a este mundo Si él solo me da lo que le doy Si él solo me da lo que le doy Si él solo me da lo que le doy Hay veces que me pregunto Por qué no compro permuto mi vida por una mejor Me pregunto por qué odio tanto a este mundo Si él solo me da lo que le doy Hay veces que me pregunto por qué no compro permuto mi vida por una mejor 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 ¿Por qué no permuto por una mejor? Tu vida no es la mía, es muy distinta, yo crecí acompañado viviendo en soledad Rodeado de ausencias, condenado a hacer el mal, a dar amor con todo y a recibir su puñal Mi vida no fue ni es ni será bella, pero el paso del tiempo me hace recordar Que una canción vieja se puede mejorar, que todo es reciclable hasta la forma de pensar 2006, 2016, Sombra Fria